Una relación requiere entrega constante. Doctor, yo creo que a veces ni siquiera lo intenta. En serio, es un coñazo y le horroriza estar solo. Que afloren los sentimientos. Cogeos de la mano. Yo... Está intentando llegar hasta ti. No me la quiere coger. ¿Será mamón? Hay que entrelazar los dedos, si no es como si solo fuéramos amigos. Yo... Y no, compañeros. ¿Qué os parece Jump Street, capullos? ¡Hola! Me pagan un sueldo de cojones por hacer de niñera otra vez, mamonazos. ¿A qué instituto? No, cacho cabrón. Tienes pinta de rondar los 50. Vais a la universidad. Sigue, figura. ¿Por qué cada vez que hablas me entran ganas de potar? Calienta leche. Reposaculos. Camiseta cachonda para mamarnos como perras. ¿Ya estáis haciendo el gilipollas otra vez? Es el mismo caso. ¡Haced lo mismo! No es el mismo caso porque uno de nosotros mojó anoche. Hicimos el misionero. Y luego el misionero. El misionero. Y luego... Yo encima y ella boca arriba. ¡Lerdo! ¡Volver al curro, joder! Tenemos que consultar a un experto. He oído que alguien va a llevar una burrada de esa movida a Puerto México en primavera. ¡Esa es la pista, hijoputa! Ya, pero no sabemos quién es. ¡Y no sabemos quién es! ¡Ese eres tú! No se parece en nada a mí. Es clavadito. ¡Eric! Cierra los ojos y dime quién está hablando ahora. Es el gordo haciendo el capullo. Oye, tenéis que pasar al siguiente nivel, tíos. Vacaciones, hijoputa. ¿Una granada? Nunca se sabe. ¿Por qué te la metes ahí? Me la pone a durar. Ándale, cuate. Oye, mi socio quiere ver el producto. ¿Dónde encontraste a este gringo, güey? ¿En un concierto de Chayette? ¿Os acordáis de mí? Soy vuestra mejor pesad... vuestra peor pesadilla. ¡Vamos, vamos! ¡Pégame! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué hago? ¿Has intentado besarme? ¿Por qué coño iba a besarte? No, te estás lanzando otra vez. Yo no quiero besarte. Esta es la pelea más incómoda de mi vida. ¡Llevo una granada en los pantalones! ¿Es esto? ¡Eso es mi polla! ¿Y esto? ¡Eso también es mi polla! ¡What the police! ¡No!